Muy buenas a todos, soy Exxiax y nos encontramos una vez más en un nuevo vídeo de Puente que no en Bridget, que viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, en inglés. De Puente es que no, en Bridget. Estamos con el Charmander Cojo y con el Barbudo. En Minecraft. Y bueno chicos, voy a hacer pequeños cortes para que no sea tan aburrido lo de minar y demás. Pero ahora Gangsta os explicará cómo se juega esto para la gente que no sepa. ¿A que sí? Esta tampoco se va a jugar. A ver, básicamente... Bueno, si lo dices un poco más sin dormirte... Te dan un aro y tú lo tienes que lanzar, no en serio, chicos. Tienes que hacerlo en plan gameplay. Bueno, pues estamos aquí en... Bueno chicos, pues nada, en este juego lo que tenemos que hacer ahora, lo que consiste es en minar ahora todo lo que podamos a full de power y que pin, que pan. Y luego chicos, a continuación tendremos que pelearnos. Una vez caigan los puentes, es algo maravilloso y algo que se le ocurre una vez en la partida, ¿vale? Una vez caigan los puentes podremos darnos de leches con el enemigo, así ganarle y conseguir, pues bueno, un poquito más de lo que viene siendo experiencia. Y conseguiremos evolucionar a Charmeleon. Así que chicos, vamos a darle caña porque si no, esta partida no va a salir. Así que, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais esta partida? ¿Bien? ¿Vais equipados? ¿Alguien quiere ser mi amigo? Oye, este texture pack que es full iluminación, aquí están iluminados mis huevos, ¿eh? ¿Quién? O sea, es full iluminación pero sin shaders, que... vale. ¡Diamante, diamante, diamante! Es mío, es mío, lo he visto ya primero, lo he visto ya primero, hijoputa. Vale, pero rápido, rápido, cógelo ahí rápido. ¿Pero qué, 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 qué? Que hay diamante, pero que lo coja. Voy, voy. ¿Tú tienes ya pico de ahí, no? ¿Y cómo se coge el diamante? Ah, vale, por aquí, vale. Con la mano, tío. Claro, ahí lo cojo en grande. A lo guiri, ¿no? Con la mano. ¿Qué, a lo guiri? Con la mano con la boca. Oye, ¿y por qué con un texture pack full iluminación si le pongo shaders ya no voy full iluminación? No tienes el vídeo. Porque modifican el ánimo. Los shaders modifican, claro, obviamente. ¿Y hay algún shaders full iluminación? Pues sin shaders, sí. Es que shaders significa sombra, ¿no? O luces. Sí. No, sombras. Algo así. A ver, voy a ver el chocapi. Voy a ver, ¿eh? ¿Chocapi? ¿Chocapi? ¿Qué dices? Ah, ha dicho chocapi. Yo desayuno chocapi, ¿qué pasa? Pues yo desayuno... Vale, ¿dónde está el ese? El diamante es para mí, compañeros. ¿Dónde está? Pues ya te los ha picado uno. ¿En serio? ¡El otro! ¡El otro! ¿Por qué haces eso? ¡El otro! Ah, ¿que sigo vivo? ¿Qué sigues viva si has muerto? ¿Cómo vas a seguir vivo si acabas de morir, melón? No, que sigo vivo Eh, hemos hecho respawn Los viejos no pueden hacer respawn Ay, Dios mío, chaval Qué gilipollas Quiero mis cosas, quiero mis cosas O sea, habéis muerto tres, tío Habéis muerto tres el mismo Pero yo qué sé, me habéis hecho un agujero ahí debajo Pero por qué vas, tío Yo pienso que alguien ha roto un diamante y me tiro a poner al agua Porque se me ha olvidado que aquí el agua es mala Diamante, diamante Para ti el agua siempre es mala No, pero tío, a ver, mira Yo os voy a contar una cosa Y es que a mí todos los deportes y todo lo que tenga que ver con el agua me gusta Menos ducharse Menos lo de manches en la mañana Y bueno, como habéis visto el agua hace daño Así que si jugáis en Mindplex Y bueno, chicos, como habéis visto el agua hace un daño increíble Así que tenemos que... No lo has hecho en las reglas, has hecho reglas y no lo has contado eso Claro Pues eso, mira, los puentes se hacen solo, ¿vale? Y en el medio, bueno, hay como una pequeña isla en el medio Y tenemos que ir los primeros para así chetarnos más Y hay, yo qué sé, pecha de diamante Hay casco de diamante y demás Y está bastante bien Vale, aquí tengo un hombre que me está siguiendo No sé por qué Pero me está poniendo nervioso Hazme pecharas o algo Hazme algo por favor Un hombre que te está siguiendo, ¿eh? ¡Qué pesado! Se pone delante, mira Vete a tomar por saco ¡Hala! Ahí te quedas Venga Ahí te quedas sucio No, no, no Es que está ya bueno estando A ver Vete a tomar mi iron y mis cosas O sea Y yo... ¡Ojo! Roby, vas a palmarlo, ¿sabes, no? No, no, no Y bueno, chicos Voy a hacer un pequeño corte Y cuando ya volvamos ¡Uh, diamante! Y cuando ya volvamos Pues... Estaremos ya con armadura Vamos a la batalla Creo que yo también Tú vas a palmar el primero, Roby Yo quiero ser Charmander Picar los huevos a cero Tarariro, titoritito, tito, tito, tiritirero Y quiero encontrar un hierro Para poder hacerme un pico y una armadura Y bueno, chicos Ya estamos aquí en la batalla final Hay que ir al centro rápido Porque ahí hay diamante y demás, ¿vale? Así que vamos Corre, Roby Roby va sin nada, el pobre Porque ha muerto en el agua Así que... Pues nada Somos el equipo ¡Eh, este, este! ¡No, no, no! Le he visto verde y he dicho Igual, igual Se da nuestro equipo Pero no, o sea, el tío ha venido aquí Y va a pillar, o sea, no hay más Muérete, cállete, 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 cállete ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, my God! ¡A ti, Roby, coge todo, compañero! Vale ¡Come y vámonos! ¡Come y vámonos! Vale Espera, espera Oye, yo no tengo comida, ¿eh? Si alguien me puede dar Vamos al centro, vamos al centro Voy a poner armadura Un segundo Ayúdadme, ayúdadme al centro, ayúdadme al centro Corre Voy, 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 voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No os preocupéis Vale, pero dame, dame, sí detrás tuyo No te veo ¡No! ¡No! ¡Harmander, muere en lava! Digo, en agua Ahí sería más... ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Iro, siro! ¡Retirada, retirada, compañeros! ¡No! ¡Roby, no, vete! ¡Sigo, sigo, vivo! ¡No! ¡Harmander, muere! ¡Harmander, muere! ¡Sigo vivo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállete, dale, por favor! ¡Eh, Roby, hay que ir a otra isla, eh! Hay que ir a otra isla O sea, hay que hacer rapiña en otra isla, ¿eh? Vale, vale, vamos a otra isla, venga Vamos, corre A la de frente, a la de frente Sí, sí, sí Vamos, corre Me cago en, chaval Me cago en la de enfrente Que hay un tío que no... Veo un tío y no va nada, nada, nada chetado A la de los verdes Ahí, ahí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos, Roby, vamos, Roby Vamos, Roby Vamos, compañero, vamos, compañero Está sin nada, está sin nada ¡Espara diamante, espara diamante! Quiero espada, quiero espada Vamos, para ti, a la amada Ah, no, si tú ya tienes, ¿no? Ya tengo, ya tengo Toma, Roby, hierro Hay un montón ahí arriba Hay un árbol, ¿eh? Está uno en el árbol O sea... Cuidado, cuidado Ya, ¿eh? Hay varios... Hay tres ahí arriba, ¿eh? Ojo Tres, tres, tres ¿En la mina hay alguien? Porque si no vamos a la mina primero No, en la mina no, en la mina nadie Ahí hay tres Subimos, Roby, ¿cómo lo ves? Vale, vamos Lo vería bien Oye, ¿por qué no le tiráis a este con una manzana? A los que están ahí... Mira, 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 ¿eh? Están cruzando, están cruzando De un manzanazo a un manzanazo al agua Voy, 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 voy Pero si no... Ahora es el momento, es el momento No se lo espera Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Oh my God, oh my God Al agua todo, al agua todo ¿Dónde están? No me lo puedo creer No me lo puedo creer O, shit, ajo Xy, ¡uuh! ¡Alexi, qué suerte has tenido, máppe tenemos! Soplo, soplo, soplo ¿Dónde está? No le veo Me he cargado a dos, ¿eh? Está aquí arriba Queda uno, ¿no? Todavía Sí, está ahí No le veo Me he cargado a dos, tío Ahí está, ahí está Tira de manzanas Si viene Robi, protégeme, que voy sin nada Voy para arriba, voy para arriba Vale, Robi, no te está viendo No te está viendo, no te está viendo Cuidado, exy, exy Están cruzando unos amarillos Robi, Robi, Robi Muerto, muerto, muerto Robi, haces una Assassin's Creed Una Assassin's Creed a esos dos a los amarillos Voy, voy, voy Robi, que voy a pillar, Robi Estoy detrás, estoy detrás, no me han visto Voy, 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 sigo corriendo, sigo corriendo, compañero Dios, me va con distancia, tío Vamos, vamos, vamos Voy a pillar, no regenero, no regenero Pega el del arco, pega el del arco Muy buena, Robi, muy buena Y te chetas más Venga, muere, muere ya, Robi No, me mata Mierda, bueno, bueno, por lo menos ha corrido exy ¿De qué equipo soy? ¿De qué equipo soy? Cuidadme, ¿de qué equipo soy? De la azul, de la azul Tus azules están arriba de la isla del medio O sea, si subes arriba estás con tu equipo Equipo, equipo, equipo Equipo, equipo Hola, equipo, ¿cómo estáis? Hola, equipo, ¿qué tal? Están chetados, están chetados Vale, vale, perfecto ¿Qué tienes, Fabi? ¿Pero pillan tanto diamante esos hombres? Porque en el centro hay... 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 Hay cascos y todo Vale, equipo, podemos, ¿eh? Madre mía, equipazo Vale, quiero ir por los amarillos, tío Por los rojos Jere, 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 jere Jere, 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 jere Ahí, ahí, tío Jere, 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 jere Tío, están ciegos What the fuck? ¿Qué hacen pasando esos diamantes? Toma diamantes, si queréis, coño Tío, que están ahí, tío Que ellos solo me van a matar Vamos, vamos Pero venga, oye No bajan de aquí, ¿o qué? Yo que sí Van a notar aquí todo el rato, venga Come on, come on Vamos Ahí, jere, jere, ahí Jere, jere Jere, jere Cago en todo ya, tío Que van caso Que rompo la mesa, ¿eh? Me voy a preguntar Ese idioma que es moro Ahí, ahí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Si van por el otro lado Pírales un kebab, pírales un kebab Que seguro lo tienen Ahí, ahí, ahí Ahí, gente Jere, jere Jere, jere 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 Al agua, al agua Salta al agua Salta al agua para no hacerte daño Porque allá Eh, os van, os van ¿Dónde? Os van, eh Exi, os va uno con... Vale, se ha caído al agua Jajaja Uno con pechada de diamante Exi, por el otro Detrás, detrás, detrás Acaba de entrar a la isla Detrás, detrás, detrás Vete, que tiene pechada de diamante Jere Con pechada de diamante Con pechada de diamante Con pechada de diamante Que se ha caído al agua Exi, que se ha caído al agua No, este también va a con pechada de diamante Si es lo mismo, no Mata a este que al otro En cambio aquí, en plan Puedo ir con mi equipo Venía de aquí Venía de aquí Y ahora, uy Si ahora, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Vete para el agua ¿Qué hace? Qué falso, chido Manzanazo, manzanazo LOL Sube, sube Pero qué camperos What the fuck La que te han hecho, eh Intenta subir, exi Intenta subir Tú puedes Y lo sabes Te voy a reventar, chaval Ya te gustaría, eh Lleva como absorción O que lleva Están pillando Están pillando Y no lo saben Sí, sí lo saben Vamos Por eso huyen ¡Eh, eh, eh! ¡Shit, shit, shit! ¡Noooo! ¡Noooo! Y bueno, chicos Aquí La derrota ¡Asco de camperos, tío! ¡Asco de camperos, tío! ¿Por qué se han subido a los árboles, tío? Es que ¿por qué, tío? Malditos monos O tarzanes O lo que sea Son monos Son monos Van a tiempo En complejo de tarzanes Así que bueno A los 700 likes Se iré subiendo puentes Con el Charmander Y con el Barbudo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.